La comida mexicana es una de las más ricas del mundo, y no lo decimos porque tenemos hambre, ya que diversos expertos culinarios han clasificado a los platillos de nuestro país entre los mejores del planeta Tierra por sus suculentas preparaciones con cierto grado de complejidad. Una de estas famosas preparaciones son las tortas ahogadas, originarias del estado de Jalisco, específicamente de la ciudad de Guadalajara, que han sorprendido a extranjeros y locales tanto a los que consideran que es un platillo difícil de comer por su consistencia ahogada, como para los que aman este tipo de comidas. Las tortas ahogadas tradicionales Las tortas consisten en un virote salado, pan tradicional de Guadalajara similar al bolillo, relleno de carnitas de puerco con cebolla y limón, pero lo más importante de la preparación es La salsa, ya que suele estar bañada con dos diferentes, una preparada con chile de árbol de yagualica y otra con jitomate, las cuales se mezclan hasta obtener la consistencia deseada, de ahí que se llamen ahogadas. Así como todo platillo 100% mexicano, las tortas ahogadas tienen una historia de creación especial y única, ya que según relatan los pobladores de Guadalajara, fue la creación de un jornalero hambriento que no encontró más que pan, carne y salsa para comer. Al menos eso es lo que relata Juan Estrada, trabajador de El Güerito, un famoso local en Guadalajara en donde se creó la primera torta ahogada, quien mencionó para Notimex que cerca de 1959 un hombre entró al establecimiento en donde Lleva tres décadas trabajando para realizar lo siguiente. Se preparó una torta y la ahogó en salsa de chile y también le puso salsa de jitomate, luego le preguntó su esposa cómo las hizo y así innovó con este platillo. Ese señor era Don Luis de la Torre y de ellos aprendieron los Aldaña, dueños de tortas ahogadas El Güerito. Sin embargo, con el paso de los años las tortas ahogadas dejaron de pertenecer a Jalisco para encontrarse en los diferentes estados de la República Mexicana, principalmente en Ciudad de México, Puebla o Hidalgo, por lo que los turistas muchas veces confunden las originales 100% tapatías con las invenciones del centro del país. Por ello, no puedes perder la oportunidad de visitar Guadalajara y degustar las originales tortas ahogadas que no solo son ricas y especiales, sino también saludables, ya que la profesora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Lorena García, mencionó para Notimex que hasta personas que hacen dieta pueden comer una de vez en cuando. Esto comentó, para una persona a dieta puede ser una aversión por la cantidad de pan, pero es un alimento completo, pues incluye carne magra, aunque sea de cerdo no tiene grasa, contienen cereal en el pan, la proteína y los vegetales, por lo que resulta un platillo equilibrado. Sin duda, en tu próxima visita a la Ciudad Tapatía de Jalisco, un local que vende tortas ahogadas tendrá que ser tu parada obligada, ya que no puedes dejar de probar este típico platillo. Con información de Publimetro, Notimex y Cocina Delirante. Fotografía ilustrativa tomada de Travel Report. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Notimex y Cocina Delirante.